Dale Barra de 45 libras Disco de 35 Disco de 35 Listo En 10 Pro Disco de 35 Tome la cara, tomale foto Bien Vamos, vamos, vamos Bien, dale, bien Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, dale Ahí estás perfecto Te puedes parar aquí también si quieres Bien, eso es, eso es Vamos, vamos Vamos Alex, concéntrate, concéntrate Vamos Alex, vamos Vamos, vamos, concéntrate, concéntrate Que no te quede colgando eso porque se va enredada en la cuerda Vamos Alex, concéntrate, concéntrate Dale Alex, dale Alex Vamos Alex, va bien, va bien Vamos Alex Vamos Alex Concéntrate, respira, respira Vamos Alex, vamos 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 ¿Usted es serio? Vamos Vamos, vamos Concéntrate, concéntrate 10 y 10 Contrólalo, contrólalo Alex, contrólalo Son 10, respira bien Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! Asegura la lucha tinta. ¡Vamos! ¡Aquí es que termina! ¡No se aleje! ¡Vamos! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, los cinco! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gárrate que los dedos! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos!